2 de la tarde, 25 minutos, sí, porque Mavi dice, le pusieron nombres, dos nombres. A mi hijo le puse dos nombres, a mis hermanos le han puesto dos nombres, hay que nombrar a toda la persona. Claro. María Florencia, Renzo Nicolás. Renzo Nicolás. Y María Victoria. Acá nos van llegando mensajes, dice, me encanta la aclaración de Coqui, dice, con las hermanas. Tengo dos hermanas que son mellizas entre ellas. No, porque siempre digo así, me dice, melliza con vos, no, entre ellas. Ah, claro, porque se deben preguntar, ¿no? ¿Cómo? Y no diría, somos trillitas. María Fernanda y Gabriela Alejandra. Y yo, usted sabe mi nombre completo. Patricia. Retírese del estudio. Patricia Alejandra. No, ya está Alejandra. Patricia. Pará, pará. Es Patricia. ¿Patricia es el primer nombre? Bueno, Patricia. Y el segundo, rima con banana. Susana. Viviana. Y... Ivana. Sí, sí, Ivana. Ay, le van a... ¿Viviana? No. ¿Silvana? Mirala, la aburriona. Patricia. Silvana. Silvana, aburriona la operadora. Uy, no la presenté a Belén Rodrigo. No, a ver. Sí, para presentarla como el culo. No, sí, te broma. Oye, hoy, claro, está ofendida, porque a usted les traje bombones y a ella no. No, mañana le traigo. Yo te convido. Belén González, en los controles. No, le juro que me olvidé de presentarla. Perdónenme, mi amor, mi pinpollo. Se olvidó los bombones y te olvidé de presentarte, pero mañana, no te preocupes, viene todo. Por eso no me quiere poner los palmeros. Va a ser la primera que va a presentar. Hoy es el Día de los Hermanos, estamos preguntando en el WhatsApp, 351-859-0858. ¿Cómo te llevas con tus hermanos, las relaciones y eso? Hay premio, Mavi y la Cobra, en Fernet con Cochi, ¿no? Claro, tenemos un Botox capilar o un plastificado de Marcela Pizarro Peluquerías, ahí en Naciones Unidas, al 500 o llamando al 431-9575, participando vía WhatsApp, vía Instagram o vía Facebook. También si te bajas la aplicación a tu celular, buscas en el Play Store Pulso FM 95.1 y desde ahí puedes mandar mensajitos, porque del lado izquierdo, en la aplicación, hay tres puntitos, si lo apretas ahí, bueno, directamente te lleva a la mensajería para que nos lleguen tus mensajitos desde cualquier lugar del mundo. Porque el tema es que a Cochi la escucha... Sí, en Buenos Aires, Uruguay, Perú, toda Latinoamérica. Por eso la canción dice de Córdoba para el mundo. Hay mucha gente de España. De España, me dijeron que tengo fans. Andá un lunas ahí. Yo tengo acá un mensaje, Peter, no sé si la van a dejar pasar. ¿Vi dos minas aquí, son españolas? ¿En serio? No sé, yo no las haría pasar. Yo no tengo hermanos por parte de mi mamá. Dice, tengo por parte de mi papá. Cuando él se enteró que iba a ser padre con otra, hace varios años se fue con ellos y me dejó. Hace unos días apareció de la nada. Para que conozca a mis hermanos. Dice, qué sorprendido. Ay, Dios santo. O abrilaciones con hermanos, a ver qué dice la gente en el WhatsApp. Hola, lindo oírlos. Muy disfónica. Segundo día de dar clases, me quedó la garganta acá arriba. ¿Ya? Mis hermanos son divinos. Los quiero, los quiero, los quiero. Silvina es la más chica, Miguel es la más grande y yo al medio. Pero siempre nos hemos llevado bien. Y ahora que somos grandes, que los tres tenemos arriba de 40, es un placer juntarnos y poder hablar de nuestros hijos, jugar entre ellos. Es un placer. Es una familia. Qué lindo eso, ¿no? No, que me gusta como la gente se engancha y nos cuenta. Claro, hay más, mira. Este tema es un tema lindo para los hermanos. Los hermanos siempre tocan el corazón, ¿no? Yo con mis hermanos me llamo como con una hermana. ¿Qué? Nos llevamos como el orto, si es su parte, la boca. Disfruteamos como nadie se putea. Y sí. Pero, pero hay amor. Nos vemos muy bien y al ratito está todo legal. Pero lo que sí, no tenemos muy desarrollada en el área afectiva, esa de... Hola, nos gusta. Es buena para justificar. ¿Sabes que no soy cariñoso porque no tengo desarrollada en el área afectiva? Me gusta, me gusta. Todo mensaje de buena onda. Sí, pero por ahí, ¿viste que cuesta el afecto, la cuestión del afecto? ¿Sobre todo en tus hermanos, hombre y mujer? ¿A usted le pasa? No, 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 no sé. Con mis hermanos nosotros somos muy de abrazar. En mi casa también, todo abrazo. Abrazo, demostración. Pero pasa eso. Sí, demostración afectiva, digamos. Hola, chicos, ¿cómo estás? Le comento que nosotros somos tres hermanos y yo soy el menor y tengo dos amigas que son dos hermanas del corazón. Coque, un gran favor. Te quiero pedir cantar beso a beso. Y acá se lo de la pequeña de la Pulso, mi súper Mavi. Dice, te quiero. ¿Cuántos fans tiene esa mujer? Mavi tiene la voz. Su hierna ahora, yo creo que... Con vos surge. Sí, estoy viendo. Hay dos minas allá afuera. ¿Qué es Mavi? ¿Qué son de España? ¿Qué las trajo Domínguez? Ay, no. Después las hacemos entrar en un ratito. ¿Podemos... No me digas que están. ¿Qué? ¿Qué son fans mías? Ahí me hace enseña que son fans mías. Pase, pase. No, Domínguez me va acá. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, Mapa. ¿Qué las mandan a Domínguez? Mira, mira quién está. Mira, ¿quién es Estella? Que no puedo creerlo. Que estoy flipando todavía, te digo, Lesslie. Que no lo puedo creer. Mira, Marga, Estella. Estella, yo no sé que andamos ya a tocar. Que me he agarrado un micrófono. Miren, que soy la conductora del programa. Tranquila. Primero se presentan al público. Que nos escuchen. ¿Cómo es su nombre? Yo me llamo Leticia. Leticia. Yo me llamo Margarita. Y me dicen Marga. Pero usted es medio mexicano español. No, que me dicen Marga. Que no escucha. Es idiota, es idiota. He vivido un tiempo en toda la zona de... Andalucía. No, de Chamba por nombrar Aguascalientes. Y todas esas zonas de... Es medio, es medio... Cancún y todo eso. Ah, he vivido en México. He vivido en México. Bueno, por lo pronto... Puedo decir Chamba, pero te flipo todo. Ah, mira, Coqui, nosotros somos famosas, ¿eh? Somos famosas en España y estamos manejando gente, gente que también es una estelaridad. Entonces te queremos llevar a estos shows. Por ejemplo, tú sabes que Rafael tiene un estelar en Navidad. Me está picando la tarantula. Ahora, aquí tengo el contrato para llevarte a España el 24 de diciembre. Yo tengo cédula, yo soy ciudadana alemana. Tengo la vista europea. Pues, y de entonces... Mejor que mejor. Y yo soy Ramírez. Ya está. Ya no hay excusa, entonces. Quiero ir a cantar a España. Bueno, te vamos a llevar al estelar de Rafael, ahí con la amarga. Necesitamos que nos firmen estos papelitos. Ah, no sé, para eso te lo voy a hacer. Pero me tienes que firmar. Este papel que tengo acá. Mi manager. Y también nos tiene que firmar estas camisetas. Son 500 camisetas. ¿Qué es la de Messi? No, no. I love you, Koki. Ah. Con la... I love you, Koki, por... ¿Y el corazón del club de fans en España? Estamos pensando en irnos después a los EU. A los Estados Unidos. Así es. Y entonces les hemos puesto I love you, Koki Ramírez. Bueno, ya tengo. Nos vamos a firmar las 500 camisetas que dicen que con el corazón de España en el medio I love you, Koki. ¿Puedo abrir un partido del Barça? ¿Se puede armar alguna actuación en un partido de fútbol? Obvio, todo lo que tú quieras. Y además, ya hemos hablado con una compañía de juguetes, las coquillas. ¡Ay! Es una muñeca. ¡Me muero! Es una muñeca, Coquitoys, va a ser nuestra marca. Son muñecas articuladas. Tienen las rodillas que les... Tienen las rodillas que se les doblan y los bracitos también. Mira, mírala. ¿No te gusta? Mira, es parecidísima a ti. Mira qué linda que ha salido. Tiene con un muñeco que hace un coqueto. Al principio le hemos puesto el pelo largo. Va, pero le hemos cortado a todas las muñecas. Hemos hecho 1.500 muñecas. Aparte es articulado el bracito para agarrar el micrófono. Sí, y además... Mira cómo lo mueven. Y además hay otra opción. Mira, este muñeco es de Tinelli. Entonces, si tú quieres otra opción, le ponemos el muñeco a Tinelli. ¿No viene con coqueto? Me dijo. Por eso, tenemos a coqueto y también tenemos la opción de Tinelli. Si quiere, me junta con coqueto y otro con Tinelli. Queremos dar opciones. Claro. ¿Viene con camioneta incluida? Queremos dar opciones a toda la gente porque ha venido Barbie con Ken. Y ahora te tenemos ahí. ¿Ven a coqueto? ¿Con coqueto o con... Tinelli porque no sabemos Tinelli ya tiene... Bueno, pero no importa. ¿Qué sé yo? Podemos ser una opción para vender más, más carácter. ¿Ven a vender más? 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 Y si quiere pagar unas pesetas más, tenemos acá la camioneta de Coqui que traslada la muñeca. Como la de Autocity que tenga la de... Claro, pero por lo pronto uno tiene que firmar la papeleta. Está seguro, no lo hagas. En la papeleta... Bueno, hagamos una cáusula que tienes que... Claro, hagamos una pausita y yo en la pausita leo la... No, que ninguna pausa. Toma firmas aquí. La fiesta de NG con la primera voz. Coqui Ramírez. En los coros.